El cartagenero Juan Carlos fue escogido por Beta para ir a representarlos en la pista del desafío en el bus de la piscina, pero a este no le fue nada bien. Este sufrió demasiado a la hora de subir un tubo metálico en el cual pasó casi toda la prueba, tuvo diferentes obstáculos y le fue bastante mal. Obviamente los comentarios en redes sociales nos hicieron esperar, comentarios como ¿a qué fue? ¿Por qué llevan gente así si no está preparado o no tiene las condiciones? Y mucho más. Además de eso también están tratando de decir que la producción llevó a estos personajes para que intervinieran en el destino del desafío cuando son los mismos participantes los que lo eligieron. Lo cierto es que es la realidad. Sabemos que aunque el desafío le está dando la oportunidad a personas de afuera para que entren, deberían ser personas que sí cuenten con las capacidades para ir a una prueba de resistir, una prueba en la que puedan darla toda y no hacer quedar mal a un equipo. Así que señores, ¿ustedes qué opinan de la participación de este chico? Que definitivamente según él la dio toda, yo sé que los participantes de Beta, aunque lo felicitaron por dentro, estaban lamentándose haberlo escogido. ¿Qué opinan ustedes?